Sí, 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 bien, estamos en jueves y seguimos palomeando una buena semana, una semana de mucha intensidad, de competencia, de un compromiso renovado en conversaciones, en acciones, así es que está transcurriendo una buena semana que siempre genera la expectativa de que derivará en un buen partido, así es que en ese sentido bien, con la competencia interna a tope, peleando todos por querer estar y eso siempre es bueno, que se mantengan todos los jugadores en esta intención de querer ayudar, aportar, así es que en ese sentido bien, faltan todavía un par de sesiones que apuntalar, ya con los acentos hacia el rival como acostumbramos, pero por ahora vamos bastante bien y la obligación, la permanente, la que además en casa nos sentimos en compromiso y respaldados también, y aunado a cómo está el torneo, que si bien es cierto un buen cierre nos puede devolver a los ocho, pero bueno, también un mal cierre nos puede dejar fuera a los dos, así es que conscientes de la relevancia de estos tres puntos y trabajando fuerte para tratar de hacer un buen partido y ser merecedores de sumar de a tres en casa. Es domingo, es domingo de resurrección, ya ves, no sabes de, ya ves, se me hace que no eres católico Daniel, es sántico domingo de resurrección, este, no, este, no, eso es un tema de religión muy respetable, no, no, es un domingo de una nueva oportunidad, es un domingo de poder darle una alegría a nuestra afición, un domingo de poder volver a estar juntos y pelear por tres puntos entre todos, no, la última vez que Pachuca estuvo acá fue importantísimo ese apoyo que nos dieron y se resolvió favorablemente aquel partido, así es que es un domingo de una nueva y una gran oportunidad de pelear por tres puntos que nos mantengan ahí en la escalada. La presión siempre existe, Piti, porque, no, si vas bien por estar mejor, si vas en medio, por mejorar y si vas abajo por salir de ahí, entonces la presión forma parte del fútbol profesional y más en el puesto en el que yo estoy, así sucede en todas las direcciones técnicas de todo el mundo, así es que es parte del oficio, el compromiso de querer ganar independientemente de tu último resultado siempre está presente, así es que no cambia nada, siempre que sumas fuera, se vuelve importante respaldarlo con los puntos en casa, no, es una frase de muchos años, no, le das la valía a ese punto fuera o los puntos que obtengas acompañándolo de la casa, de los puntos en casa y es nuestra intención, la necesidad siempre está porque somos un equipo que busca permanentemente ganar en casa aún más, nos sentimos siempre acobijados, como digo, respaldados, nos sentimos fuertes en casa y el momento de la competencia nos tiene obligados, no es un tema de ahora, ya tenemos un par de semanas conversando de la obligatoriedad al resultado, así es que eso no cambia, el equipo siento está muy consciente de eso y están listos para salir e intentarlo y dejarlo todo en la cancha para sumar a tres, insisto, la presión derivada del compromiso siempre existe, es parte de esta profesión. Bueno, la convivencia con Guillermo se dio en la en su mayor parte del tiempo siendo yo director de básicas, fue muy breve ya la convivencia más cercana en la dirección deportiva, siempre lo manifesté en aquel puesto y en su momento del reconocimiento a la labor que él hizo, evidentemente hay un conocimiento, pero también él hoy dirige a un equipo distinto, ha evolucionado su propuesta, su manera de jugar como suele ser adaptada a lo que tienes en disponibilidad, evidentemente que hay un conocimiento de conceptos pero nada diferente a lo que cualquier otro rival también analizando pueda detectar, entonces no creo que esto sea un factor, este conocimiento de él hacia jugadores nuestros o conocimiento nuestro de su propuesta, no me parece que sea un factor relevante, al final de cuentas los jugadores ejecutan y desempeñan en la cancha y es donde tienen que tomar las decisiones, pero bueno, no te digo no, si hay un conocimiento, siempre hubo un respeto, ha habido cada que nos hemos encontrado un saludo, una conversación muy cordial, como ha sido siempre la relación con Guillermo, que ahora sí efectivamente no estará en banca, pero bueno, su cuerpo técnico que también conocemos bien, siempre la conducción con ellos, mía hacia ellos y ellos a mí, siempre fue muy respetuosa y estoy seguro que será igual esta vez que nos reencontremos. ¿Azú uno sería hablar sobre el cuan respecto o con nuestra relación, respecto a su posición en el campo, en el centro de la gente lo veíamos en el centro de la gente lo veíamos en el centro de la gente, hay que verla en el centro del campo y lo vimos mejor y lo vimos mejor, ni más acondicionado por el costado de izquierdo, el distrito de la gente, creo que fue un lado, el acomodo mejor. ¿Has hablado o has comentado con esto de esta situación, este No, bueno, Juan, acuérdate, incluso cuando llega, Juan llega siendo hasta un media punta, ¿no? En Parma está jugo de doble cinco también en algún momento. Si eres un jugador que claramente sabe desempeñarse por el centro, acá cuando llega, en las características de los demás compañeros que había y en el modelo de juego que teníamos, encontró un buen lugar ahí, ¿no? De afuera hacia adentro, que terminaba yendo hacia adentro. Hoy día, si es que se mantiene esta última formación, aparece más por dentro, pero evidentemente sabe desempeñarse, ¿no? Yo creo que él se termina sintiendo cómodo en ambas fases, porque le permiten, en ambas posiciones, porque le permiten desarrollar un juego ofensivo que él es el que en mayor medida lleva responsabilidad, ¿no? No he conversado, sí, con él, no le resulta incómodo, ¿no? Y sí, es cierto, lo que dice es que de izquierda, ahí bien fijo, ¿no? Tenía un desempeño, hoy tiene otras posibilidades, se le multiplica también la posibilidad de tener contacto con la pelota cuando está en el centro, así es que en ambas posiciones se encuentra el ventajas y hay situaciones defensivas que son distintas, pero sin la conversación con él, refiere sentirse capaz de desempeñar cualquiera de las dos, hablando de estas dos, porque la realidad es que te puede jugar también de media punta, ¿no? de acompañando a otro nueve, es decir, Juan es un jugador que tiene tres, cuatro posiciones las cuales sabe desempeñar, la mayoría, todas ellas en su fase ofensiva, le vienen bien, se siente cómodo, ¿no? Gracias, Julio. Ralo, por la propuesta de juego de los dos equipos, ¿tendríamos que esperar un partido de un momento abierto, me parece, entretenido y de alguna forma que se trata de gente, no? Hombre, las propuestas son de buscar el arco rival como primera idea, también la realidad es que ya al cierre del torneo empiezas a ver partidos más cerrados, más trabajados, que se resuelven sobre la hora, ¿no? El momento del torneo te va llevando un poco también a eso, no lo sé, si es la filosofía base de ambos clubes, me queda claro, si ambos priorizamos esta búsqueda del arco rival, no nos caracteriza hacer planteamientos defensivos, no siempre resulta en el juego así que refieres, por diversos factores, pero sí seguro estoy que la propuesta de ambos siempre va dirigida a lo mismo, que es buscar ganar el partido y tener una frecuencia de llegada, después los números incluso lo avalan, a veces con mayor o menor contundencia, porque el tema del gol como tal varía, pero en frecuencia de llegada, en tiro, esta intencionalidad ofensiva, se refleja en el estilo 2, podría pensarse así, sin embargo, no es que sea forzoso, no siempre resulta así, pero sí es la intención de ambos equipos, claramente. Una buena pregunta, ¿cuál es el Mudo justo ahorita? Están en revisión, me comuniqué hace media hora con ellos y estaban por recibirlo en su consulta en Estados Unidos, es que más tarde tendremos ya el reporte o la actualización, digamos, de la gente que directamente lo atendió, pero justo ahorita están en la consulta, están en eso, más tarde tendremos el reporte y podemos tener una claridad, ya se van recortando los tiempos, ya falta menos, pero hasta que acabe la consulta tendremos claridad en qué fase de su recuperación va. Gracias, bye.